Que obvia raza que andamos compas de Lito Montaño Aquí en las oficinas de Peico Records Vamos a cantarnos Un pedacito agregado de Supremo Manecero El corrido ha sonado que traiamos Un pedacito agregado, pero compasito dice Es solo el comienzo La rama es el chaval La montaña es adienta y estoy Vintiñado Ahora hay mi desayunar Y me encuentro Lito, 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 el chaval Por armas bajadas Granadas colgando Un comandante Se me está a mi lado Lito, 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 el grande Y a qué es de un chapo En serio, en la iglesia La que yo he avanzado Mi modo frecuente Para trasladar De la sangre en esta Se me unen en el aire De la sierra soy libre A lo largo de las aves En la tierra me buscan Para ver el comprado Más de cien carros Han de escoltarme Y antes son muchos Que van de mirarme Y si algún día Alguien lo hace Le alza la mano Para saludarme Me quedamos un pedacito Agregado De su culpa merecer Corregación Un pedacito Segunda parte Me dicen enfermo También sanguinario Un pedacito Y dice más o menos Un pedacito Me dicen enfermo También sanguinario Corregión Y a qué es de un chapo Y a qué es de un chapo Y a qué es de un chapo Cuando está llorando Es corto el pesco Es corto el pesco Y cuando voy a cantar Me río a carcajadas Si es innecesario Les tomo un video De su piel en carros No jueguen conmigo Que me he buñado Levanto y me opino Si son mis contraños No jueguen conmigo Marcados con el segundo plazo De me dicen Me dicen enfermo También sanguinario Un pedacito Norteño El piloto Me dijo ¿Qué es de un chapo Ay, güey Eh Erro